Hoy, en 678, la gira de la Presidenta en la primera economía mundial. Me parece muy importante y por eso no quería seguir posponiendo mi visita aquí luego de la excelente visita que el Presidente Xi Jinping nos dio en la República Argentina y quería retribuir cuanto antes precisamente esa visita. Mi presencia aquí como Presidenta de mi país reafirma esa alianza estratégica y ese carácter vital. La oposición y su coherencia. Sin escuchar argumentos, ya dijo que no a la nueva ley de inteligencia. Venimos con el más amplio intención de generar un debate. Estamos abiertos a todas las propuestas que se nos puedan hacer para mejorar el texto de esta ley y para que en definitiva esta ley sea efectivamente una ley que ayude a tener una inteligencia al servicio de la democracia en la Argentina. Y lamentamos profundamente que haya sillas vacías. Apenas a 20 metros del lugar donde está hablando Zanini en este momento. Cuando Oscar Parrilli empezó su alocución calificó a la oposición de tener una actitud casi intolerante por no prestarse a este debate. Esta discusión primero hay que hacerla para que sea rica desde todos los sectores. Y en ese sentido creo que es lamentable la ausencia opositora en este recinto hoy. Nosotros no estamos dispuestos a esta farsa y menos aún si es que dentro de esta farsa lo que quieren es poner las escuchas, ¿no es cierto?, para que las maneje Gil Carbó. Entonces me parece que el problema es más profundo. Por eso es que la agenda es otra. Es la independencia del poder judicial, es encontrar la verdad, es terminar con la impunidad. ¿Por qué no le preguntan todo esto cara a cara a Parrilli y a Zanini cuando los tienen solo a 20 metros? ¿Por qué no le preguntan todo esto cara a cara a Parrilli y a Zanini cuando los tienen solo a 20 metros? Solanas deschabó los vínculos de Carrió con Estiuso. ¿Quién presentó un proyecto de reestructuración? Somos nosotros los primeros que escrachamos a la SIDE con Gustavo Vega y Mario Bassistelli en junio del 2003. 13, pidiendo la intervención. Pero no nos quisieron acompañar, ¿eh? Menos la doctora Carrió, que dijo tenía amistad con Estiuso. ¿Quién tenía amistad con Estiuso? La doctora Carrió, ¿te suena ese nombre? Hace pocos días en un almuerzo que hubo en un programa de televisión, donde participó Lilita y Bonasso, bueno, Lilita, cada vez que Bonasso narraba las operaciones siniestras de Estiuso, Lilita trataba de minimizar el tema y de reivindicar el papel supuestamente republicano de la CIA y de la vinculación de Estiuso con la CIA, ¿no? También hay que reconocer que hay gente que perteneció a la CIA y sigue perteneciendo a la CIA, como es el caso de Estiuso, precisamente. Ahora, yo voy a decir algo. Si yo soy juez y tengo que investigar un estado terrorista, ¿quién pide ayuda? ¿A los sectores de inteligencia iraní, a la KGB o a la CIA? Yo pido a la CIA. Cada vez que Bonasso narraba las operaciones siniestras de Estiuso, Lilita trataba de minimizar el tema y de reivindicar el papel supuestamente republicano de la CIA y de la vinculación de Estiuso con la CIA, ¿no? Yo pido a la CIA. Si vos contás la historia de Jaime Estiuso y la historia de Alberto Nisman, te das cuenta que no eran dos tipos que se vieron una vez en tribunales. Ahí había una relación muy intensa, una dependencia mutua muy intensa. Este hombre estaba sentado al lado de Nisman todos los días. Y no sé si no le manejaba el teclado a la computadora. Eso lo dijiste dos veces, ¿no? Que estaba sentado al lado de la computadora. ¿Qué querés decir con eso? Bueno, porque si no, acá siempre la gran Argentina, a ver, no, Nisman era el bueno y entonces lo mataron los malos y... ¿Con eso te referís a que toda esta investigación que estaba llevando a cabo de Nisman estaba dictada por Estiuso? La investigación que presentó Nisman, la denuncia, estaba hecha por Jaime Estiuso. ¿Quién hizo las escuchas telefónicas esas? Yo lo que digo es que la investigación es una investigación de Jaime Estiuso. Es una investigación... Sí, el que lo llevó por esa línea. La operación destituyente y el intento de un golpe blando. Hoy tuvo un nuevo capítulo. Acá lo que están tratando de defender es una operación. Una operación política cuyo objetivo era un golpe blando. Una operación gestada en esta trama mafiosa, entre grupos económicos, agentes de inteligencia, y la herramienta extorsiva que aporta un sector del poder judicial. Que efectivamente creo que buscaba la destitución de la presidenta, el juicio político, o eventualmente el adelantamiento de elecciones, o alguna variante de ese tipo. Gis Carbó no tiene que seguir en su cargo. Ok. Estamos desde hoy a la mañana viendo quiénes quieren políticamente hacer algo con Gis Carbó. ¿Cuántos son? ¿A dónde está la cola? ¿Dónde está la fila de políticos que vienen a decir queremos hacer algo con Gis Carbó? ¿Dónde está la fila de políticos que vienen a decir queremos hacer algo con Gis Carbó? ¿Por qué carajos les tengo que creer cuando dicen que quieren cambiar a la Argentina, si no son capaces de sacar una fiscal? Si no son capaces de sacar una fiscal. El diario Crítica era una nota de Lanata, Geuna y Bossi. La nota decía, en crítica, Gis Carbó recibió luego de aquel dictamen siete pedidos de juicio político y dos denuncios penales. Sus antecedentes son intachables. Y antes de animarse a firmar contra Clarín, no había tenido denuncia alguna. Gis Carbó no tiene que seguir en su cargo. Ok. ¿Dónde está la fila de políticos que vienen a decir queremos hacer algo con Gis Carbó? Si no son capaces de sacar una fiscal. Nos visita el precandidato a jefe de gobierno en la ciudad por el Frente para la Victoria, Gustavo López. Macri vs. Macri. Antes. Y hay mucho despilfarro de la República Nacional. Yo nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Se generan empresas satelitales que no funcionen. Ahora. Yo he sido un crítico de este gobierno desde el primer momento. Pero también hay cosas que han hecho bien y que no hay que cambiar. O sea, toda la política con ciencia y tecnología que ha llevado adelante este gobierno. Está bien, hay que continuarla. Y hay mucho despilfarro de la República Nacional. Yo nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Se generan empresas satelitales que no funcionen. O sea, toda la política con ciencia y tecnología que ha llevado adelante este gobierno. Bueno, está bien, hay que continuarla. Hay que bancar. Hay que bancar. Solo quiero saber si te vas a quedar. Cuando esté todo bien, cuando esté todo mal. Solo quiero saber, eh, 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 eh. Si te vas a quedar, cuando hay que bancar, eh. Las buenas noticias del día. 1. Deudas soberanas. En diario registrado.com, la ONU sesionará sobre la reestructuración de las deudas soberanas. La Organización de Naciones Unidas debatirá por primera vez la creación de un marco regulatorio multilateral que pueda aplicarse a nivel internacional. Dad, el mundo que te ocultan, te lo muestra 678. Las protestas contra el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¡Se buscan periodistas valientes! Periodistas que quieran contar qué es el TTIP. Periodistas que expliquen que Estados Unidos y la Unión Europea negocian un Tratado de Libre Comercio. Periodistas que cuenten que las negociaciones están siendo secretas. Sin participación ciudadana, pero en las que sí intervienen las grandes multinacionales. Ahora vengo a una reunión para apoyar al Tratado de Libre Comercio. Nos ha asistido junto a con representantes de distintas empresas de todos los países. ¡Se buscan periodistas valientes! Las corporaciones dicen que estimulará la economía. Pero lo que sí aumentará es el poder de las grandes empresas. Disminuirán los derechos de los trabajadores. Supondrá la privatización de los servicios públicos. Se reducirán los niveles de protección social y medioambiental. Si una ley afecta negativamente a las corporaciones, éstas podrán denunciar a los estados. Y no se juzgarán en tribunales ordinarios, sino a través de mediadores privados de arbitraje. En definitiva, es una pérdida de soberanía nacional. ¡Tres! La entrevista de la TV Pública al reconocido economista francés Thomas Piketty. La posición que enfrenta Argentina ante los tribunales de Nueva York. Posición muy firme a favor de fondos buitres. ¿Cómo se debe entender? Creo que el sistema jurídico de Estados Unidos muy a menudo abusa de su poder. En este caso, esto fue claramente un fallo muy arbitrario y no fue de ayuda para la Argentina. Argentina estaba pagando el 95% de su deuda pública que había sido renegociada. La renegociación se estaba cumpliendo y de repente hay un fallo en Estados Unidos que cambia completamente el curso de los eventos. Esto es completamente arbitrario. Y esto es lo que tenemos cuando hay demasiada concentración de poder en manos de un país en el mundo. Creo que es importante tener un sistema más multipolar. ¡Hambre! ¡Seis, siete, ocho! El programa que le dio alegría a tu corazón. Estaba allí el piano y un día me acuerdo que estábamos viendo el hombre que volvió de la muerte. Con Narciso Bañas Menta. Yo no me acuerdo la edad, era niño. ¡Seis, siete, ocho! ¡Seis, siete, ocho! Y hay que jugar, jugarse, 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 jugarse la. Las cosas no tienen sentido si no se lo das. Pero uno solo llegó hasta acá, así que solo hay que continuar y hay que bancar. Solo quiero saber si te vas a quedar cuando esté todo bien, cuando esté todo mal. Solo quiero saber si te vas a quedar cuando hay que bancar. Solo quiero saber si te vas a quedar cuando esté todo bien, cuando esté todo mal. Solo quiero saber si te vas a quedar cuando hay que bancar. Cuando hay que bancar, cuando esté todo bien, cuando esté todo bien, cuando esté todo bien. Compatriotas de la patria grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy el aniversario de dos batallas decisivas en la historia nacional. Una, la del combate de San Lorenzo, 1813, el único que libró San Martín en el territorio que hoy es la patria. Y la otra, el 3 de febrero de 1852, la batalla entre Urquiza y los brasileños derrocando al gobernador de Buenos Aires, batalla sobre la que seguimos discutiendo. Buenas noches compañeros columnistas del panel. Yo creo que va a empezar a decirse que este es un programa filo radical, pero de todos modos voy a presentar a nuestro invitado de hoy que es el doctor Gustavo López. Bienvenido Gustavo. Gustavo López es subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil, es precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, es abogado y periodista, es docente, además con una larguísima trayectoria en ámbitos como la Universidad de José C. Paz, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y un montón de cosas más sobre las que quizás hablaremos más adelante. Vamos a ir al primer informe de hoy. No temas, no es que no vamos a hablar del caso Nisman, pero hemos dicho ayer que hay prioridades que tienen que ver con algo llamado la realidad. No voy a hacer ninguna otra cita. Vamos a ir al primero de los informes que tienen que ver con la visita de la Presidenta de la República a la primera economía del mundo y los frutos de esa visita. La Presidenta y su gira en la primera economía mundial. Es llamativo que quienes dicen que estamos aislados del mundo, oculten o minimicen los vínculos de nuestro país con la primera economía mundial. Estamos absolutamente aislados del mundo. ¿Y acá estamos nosotros? ¿Aislados del mundo? La Argentina que vuelva al mundo. Este gobierno nos va a dejar un país aislado con respecto al mundo. Es cierto que nos hemos aislado del mundo. Me parece muy importante y por eso no quería seguir posponiendo mi visita aquí, luego de la excelente visita que el Presidente Xi Jinping nos dio en la República Argentina y quería retribuir cuanto antes precisamente esa visita. Mi presencia aquí como Presidenta de mi país reafirma esa alianza estratégica y ese carácter vital. Aislamiento internacional, esa desarticulación en la que anda Argentina. La necesaria integración de no estar aislado del mundo, sino estar con el mundo. Interesante. Tengo que integrarme al mundo. Argentina parece un país aislado del planeta Tierra. Vamos en la dirección absolutamente incorrecta. Nos estamos desintegrando del mundo, aislando del mundo. Es muy importante desde el punto de vista de lo que es China hoy en la economía local. Vos sabés que en el último tiempo viene creciendo en cuanto a la participación que tiene en términos de importaciones y también de exportaciones. Que va a tener anuncios energéticos. Se inician las obras de las represas de Jorge Zepernik y también de Néstor Kirchner, que va a sumar unos 500 millones de dólares. Va a haber reuniones con 30 titulares de empresas, entre ellos varias energéticas que ya anunciaron desembolsos en nuestro país. Va a haber también novedades con el tema del Belgrano Cargas, con el tema del intercambio de monedas, con el fortalecimiento de reservas. Un avance respecto de un socio que hace tiempo eligió a la Argentina, que viene teniendo un récord del 11,5% del total del comercio exterior. Es la más alta de la historia que tuvo en términos de Argentina y China. Este libro que yo les presento aquí ya fue presentado en un roadshow y le fue entregado al presidente Xi Jinping. Es una versión que hicimos obviamente en mandarín. Hay uno para cada uno sobre diversos proyectos que se pueden realizar en la Argentina. La inversión que estos demandarían, 15 proyectos, 19 mil millones de dólares, donde están el desarrollo de los mismos, donde están ubicados, 11 represas, bueno, en fin, le va a ser distribuido a cada uno de los empresarios presentes. Las inversiones o los proyectos de inversiones que estaban demandando, parte de ellos están aquí. Acá está también lo de Vale, lo de la mina de potasio. No, ven, la mina de potasio no está acá, litio no está acá. Esto es solamente en infraestructura, solamente en infraestructura, 19 mil millones de dólares. Así que como ustedes verán, la Argentina es una inagotable fuente de oportunidades en materia de inversiones y yo creo que somos absolutamente asociativos y complementarios con la República Popular China. Se ha anunciado este acuerdo con China como una medida absolutamente relevante para el gobierno argentino, pero sigue permaneciendo la Argentina desde el punto de vista financiero aislada del mundo, porque hoy el único que le presta a la Argentina a largo plazo es, por ejemplo, China, ¿no? Bueno, si fuera así no estaría tan aislada, porque China es uno de los países más importantes. Bueno, si fuera así no estaría tan aislada, porque China es uno de los países más importantes. Esta alianza estratégica que fue definida primero por el anterior presidente Kirchner y el anterior presidente de la República Popular China como alianza estratégica. Y esta presidenta y el presidente Xi Jinping decidieron transformar o profundizar esa alianza estratégica en alianza estratégica integral. El agregado de la palabra integral no es una cuestión meramente semántica o de lingüística, tiene que ver con un profundo concepto político y económico, porque al igual que China, la Argentina cree que es la política la que dirige la economía y fundamentalmente los intereses de cada uno de nuestros países, lo que debe orientar la actividad económica empresaria. Es curioso que quienes se obnubilaban con China, ahora ignoren la relación estratégica de Argentina con dicho país. Viajamos 1.490 kilómetros de Beijing a Shanghái para conocer cómo es China hoy. China viene creciendo a tasas elevadas desde hace años. Un caso pocas veces visto en la historia económica mundial. Tan grande fue su crecimiento y tan sostenido fue su ritmo, que se convirtió en 2010 en la segunda economía mundial y en el primer exportador. Hoy ya nadie duda que China es una potencia. Una cuarta parte de los habitantes del mundo vive en este país. Es un gigante que está cada día más despierto. Y ahora... La presidenta de la nación está en una visita oficial, pero con una novedad, ¿no? Camina. Camina, con una novedad, ¿no? Camina. Camina, bueno. Cristina que llegó ayer con un gorrito blanco de lana. Un gorrito de lana que le quedaba de bariloche. Uno que decía Silvio Soldán, incluso. Hablando de la importancia de China, de la hipocresía y de las dobles varas reinantes en el mundo. Es interesante entonces cerrar con esta entrevista en España a Rafael Correa. Creo que actualmente los que más compran deuda ecuatoriana han sido los chinos, el gobierno chino. Sí tenemos bonos, pero China sobre todo no financia directamente proyectos de desarrollo. Nos presta China, nos presta Rusia, nos presta Brasil, etc. Los países en desarrollo. ¿Pero China no les pone condiciones? No, pues sería inaceptable. Nosotros no vamos a aceptar a nadie que nos ponga condiciones para nuestra política económica. A nosotros nos han llegado informaciones como esta. China se adueña del petróleo de Ecuador. Pero es que tienen que decir algo, porque ya no saben qué decir. Bueno, usted normalmente siempre dice eso cuando ve una información de la prensa. Cuando el país estaba hipotecado, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, ahí estamos bien. Cuando Estados Unidos de repente, ¿se acordaban de darme una limón? Ahí está bien. China es el principal financista del mundo. Financia a Estados Unidos. ¡Qué bueno que no financie! Y se trata de satanizar aquello. Ahora, España hace poco ha tenido que cambiar una ley y todo parece que ha sido por la presión del gobierno chino, la ley de justicia universal. Yo le puedo asegurar que no hemos cambiado media ley por el financiamiento ni chino, ni ruso, ni marciano. Eso no lo vamos a aceptar nunca. Esto yo lo dije con el ministro de Economía en el 2005, era lo obvio. Como en términos futbolísticos estaba la pelotita en el punto penal. ¿Qué es lo que le sobra a China? Financiamiento. ¿Qué es lo que le sobra al Ecuador? Petróleo. ¿Qué es lo que falta a China? Petróleo. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Financiamiento. Era juntar el hambre con la necesidad. Entonces elegimos, por ejemplo, mecanismos como denos financiamiento y tenemos contratos de crudo a largo plazo y garantice el suministro de crudo china. Pero es un ganar y ganar. ¿Dónde está el problema? Si le prestamos a los chinos, mira, hasta nos saca. ¿Dónde fue? CNN, que ni sabe dónde queda Ecuador seguramente. Yo creo que sí. No, a veces tampoco. En cualquier caso, cuando usted negocia con el gobierno chino, lo hace de una manera cómoda. ¿Por qué? Bueno, usted muchas veces habla de los derechos humanos. Por supuesto. Y no sé si China es el mejor ejemplo de país que respete los derechos humanos. Bueno, si es por eso, pues no le prestamos a nadie. Porque el país que más respeta los derechos humanos del continente se llama Estados Unidos. O el embargo a Cuba no es el mayor atentado a los derechos humanos. Sí, pero estamos hablando de China. No, pero yo también le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, cuando prestamos a Estados Unidos no había problema. Me parece fantástico. Si yo no le voy a decir de Estados Unidos. Yo jamás vamos a estar con los atentados a los derechos humanos, si es que es correcto lo que usted dice, sobre la situación china. Bueno, cuando uno está haciendo negocios con uno de los países que está en la delantera de la aplicación de la pena de muerte, pues no sé si en ese momento de la... ¿En Estados Unidos no hay pena de muerte? Sí, sí, por supuesto. ¿En la Unión Europea que no comerse con Estados Unidos? Presidente. Demasiada doble moral, mi querido señor. Yo lo que le puedo decir es que no tenemos pena de muerte. Nosotros, mire, somos muy éticos, pues estamos muy pragmáticos. Estamos hablando de financiamiento. Cuando se va a hablar de derechos humanos, tomaremos las medidas que sean necesarias. Cuando uno se ve negociando con según quién, no sé si usted debe pensar... Bueno, usted no va a negociar con España, porque con todo respeto, ¿qué mayor atentado a los derechos humanos que la gente se suicide? Pues porque le quitan la casa. Usted tampoco va a negociar con España. No va a negociar con Bélgica, que tiene cárceles para inmigrantes, donde meten a los menores de edad, a toda la familia. Si es por eso nos quedamos solos en el mundo. La verdad, no sé por qué me suena tanto este diálogo de Correa con el periodista español. Pero bueno, volviendo a nuestro aislamiento del mundo, definime mundo, diría un periodista adolescente. ¿Mundo de Estados Unidos? Digo, la definición de mundo es Estados Unidos, o es la banca internacional. Nosotros en toda la década del 80 y en la década del 90, sobre todo a partir del 89 en adelante, hasta la crisis 2001-2003, seguimos a rajatabla las indicaciones del mundo, entre comillas, de Estados Unidos y de los organismos de crédito internacional. Así no fue a América Latina, así le fue. Explotó América Latina con los niveles de desigualdad más grande de los cinco continentes. Y a partir de la reversión de ese proceso, cada uno de nuestros países, Argentina y Brasil a la cabeza, o Brasil y Argentina, en ese orden, por ser los más grandes, comenzamos un proceso de acercamiento con todo el mundo. Hoy tenemos, antes solo teníamos comercio, básicamente con Estados Unidos, que somos competitivos y no complementarios, que nos restringían todo aquello que nos querían restringir, y que además, como no teníamos cómo financiar proyectos, solo se financiaba acumulación de deuda por financiamiento de capital para la especulación. Porque eso fue lo que hicimos durante 50 años en la Argentina. Lo que se ha hecho en América Latina, y especialmente en la Argentina, en los últimos 11 años, es guardar un equilibrio. Digamos, si hoy nosotros tenemos una crisis con China, seguimos comerciando con la Unión Europea, con América Latina y con los Estados Unidos. Si tenemos una crisis con Brasil, seguimos negociando con el resto. Es decir, tenemos una economía equilibrada, más o menos ese equilibrio se guarda con América Latina por un lado, Estados Unidos por el otro, China por el otro y Europa por el otro. Es decir, no tenemos un comprador que si se nos cae, se nos cae la economía. Y lo que estamos haciendo es buscar financiamiento para proyectos de largo plazo en infraestructura, que los tendrían que dar los organismos de créditos internacionales que el mundo ideó a partir de la Segunda Guerra Mundial, que no te da plata para invertir, te da plata para negociados financieros. Entonces, vamos a hacer las dos represas más importantes de la historia argentina en la Argentina. Solo comparable con Yaciretá y con Apipé. Bárbaro. ¿Quién te la va a financiar? ¿Te pone la plata el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos? No, ellos quieren venir a ganar plata con la especulación financiera. Y los chinos dicen, los chinos trabajan a 50 años, a 100 años, a 80 años. Bueno, Correa lo decía claramente. Entonces, yo creo que parte de las cosas que no le perdonan a los gobiernos populares latinoamericanos es que han elegido como socio estratégico de desarrollo a mediano y largo plazo a China, que es el principal comprador de deuda norteamericana y que la usa para financiar proyectos de inversión a largo plazo. Claro, clarísimo esto. Pero lo que me sigue extrañando es esta especie de ausencia del interés nacional en las voces sobre, en las miradas sobre esto. ¿Sandra Russo? Sí, bueno, para empezar, la presidenta ya había avisado que hoy dejaba la silla de ruedas. Así que ya no es un pato rengo, una pata renga. Y en ninguno de los sentidos. Porque me parece que una de las cosas que hay que destacar es que una presidenta que tiene ya algunos meses de mandato por delante sigue esforzándose con lo que significa ir hasta China, ¿no? Tres días de viaje. Además, en proyectos de largo plazo, proyectos que seguramente va a usufructuar el próximo gobierno, sea quien fuere que gane las próximas elecciones. Yo no he visto anteriormente a muchos presidentes argentinos hacer este tipo de esfuerzos en términos de proyectos, ¿no? Eso me parece importante y me impresionó mucho y creo que tiene mucho que ver con esto de lo que está pasando en China, lo que está pasando en el mundo. Yo insisto mucho en que para entender cosas que pasan, antes se decía pinta tu aldea y serás universal. Ahora me parece que hay que entender primero el mundo para después entender algunas cosas que pasan en la aldea, ¿no? Y me impresionó mucho el spot que pasamos en la apertura, ese spot español donde se decían los indignados, necesitamos periodistas valientes que nos expliquen, por ejemplo, qué es el TTIP. Que es nada menos que el Tratado Transatlántico de Libre Comercio. Es precisamente un enorme refuerzo al mundo unipolar por el que sigue batallando Estados Unidos y ahora, gracias al cielo, una parte de la Unión Europea porque hay una parte de Europa que se empezó a despertar. Absolutamente. Dante Palma, usted que reclamaba más cosas del mundo, aquí estamos. Sí, me llama la atención que siempre las derechas liberales y modernas en realidad tienen un discurso que es absolutamente extemporáneo. O sea, hablar de un mundo, hablar del mundo, como decía Gustavo, es algo que verdaderamente uno podría, yo creo que ya ni siquiera en 1990, pero supongamos que apenas después de la caída del muro uno podría pensar a partir de algunas profecías nunca cumplidas que el mundo se iba a transformar en único y unipolar. Pero verdaderamente desde ese momento está en el nivel de complejidad y son tantas a su vez las fuerzas que interactúan. Y bueno, me parece que, como lo decía la Presidenta en el informe, hay diferentes elementos entre los cuales se pueden compartir políticas más allá de las diferencias que puede haber entre China y Argentina. Pero por lo pronto la idea de una autonomía, digamos, o de un país autónomo, o la idea de la política por encima de la economía son elementos en común que pueden generar estos vínculos virtuosos. Mientras hablamos del mundo, el mundo y la patria inserta en él, mientras hablamos de política, mientras tanto, en Ciudad Gótica, a ver, ¿qué nos faltaba para terminar la corona de Elita Carrió? Parece que esa unidad estrioso, lo dijo Pino. Vamos al informe. Solanas denunció los vínculos de su ex aliada Carrió. Contundentes repercusiones. Despechado luego de que Carrió anunciara su alianza con Macri, Solanas destapó una olla que estaba bien tapadita. ¿El gobierno sabe dónde está Estiuso ahora? ¿A esta hora? Estiuso, legalmente está en el país. ¿Está en el país? Si salió ilegalmente, yo no tengo forma de comprobarlo, pero legalmente está en el país. Era previsible que hubiera estas muertes. El propio Estiuso dice, tengo miedo por mi vida. Hoy no está en el país. Este funcionario que viene desde las épocas de la dictadura, fue desarrollando un enorme poder. Yo fui víctima de un grupo de tareas de la SIDE, comandada por el señor Estiuso, cuando me pegaron los seis tiros el 22 de mayo del 91. ¿Quién presentó un proyecto de reestructuración? Somos nosotros los primeros que escrachamos a la SIDE con Gustavo Vera y Mario Bacistelli en julio del 2003. 13, pidiendo la intervención. Pero no nos quisieron acompañar, ¿eh? Menos la doctora Carrió, que dijo tenía amistad con Estiuso. ¿Quién tenía amistad con Estiuso? La doctora Carrió, ¿te suena ese nombre? No, no, Carrió sí me suena, pero no sabía esto, que en algún momento te dijo a vos que ella tenía amistad con Estiuso. Sí, sí, que no nos iba a acompañar y estaba en contra de ese crache que le hicimos a la Secretaría de Inteligencia en julio del 2013, porque ella tenía buena relación con Estiuso, que no era una jugada inteligente esa, pero siempre se abstuvo a presentar algún proyecto que investigara esta verdadera cueva de ratones, ¿eh? Perigosos, ¿eh? Bueno, es fuerte lo que decís, no sabía que Carrió había manifestado esto. Sí, me lo manifestó a mí y se lo manifestó a Gustavo Vera también. Que ella tenía una buena relación con Estiuso. Lirita me manifestó un enojo muy fuerte, porque no quería que hiciéramos ningún tipo de escracho, ningún tipo de denuncia contra la Secretaría de Inteligencia. Bueno, recordemos que a Pino le pegaron seis tiros, siendo el diputado, y él señaló claramente a la SIDE y a Estiuso. Y es más, inclusive hace pocos días, en un almuerzo que hubo en un programa de televisión, donde participó Lirita y Bonasso, bueno, Lirita, cada vez que Bonasso narraba las operaciones siniestras de Estiuso, Lirita trataba de minimizar el tema y de reivindicar el papel supuestamente republicano de la SIA y de la vinculación de Estiuso con la SIA, ¿no? Miguel ha sacado un libro buenísimo, Lo que no dije en el recuerdo de la muerte. ¿Estás amenazado, Miguel? Sí, estoy amenazado por Estiuso, sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero amenazado de muerte? Lo hizo. ¿Con qué tranquilidad lo decís? Bueno, por elegancia, digamos. ¿Pero tenés custodio? ¿Estás con gente que te cuida o no? No, no, pero realmente es una amenaza seria. Fue cuando él utilizó una revista de gran circulación, Noticias, para atacarme a raíz de este libro, justamente. Porque el libro empieza con él. Cuando un jefe de los servicios secretos amenaza a un periodista en una revista de máxima circulación, lo insulta, lo agravia y demás, y algo pasa, digamos. Sí, sí, sí. Yo creo que fue en el marco de la guerra de los espías, de lo que se habla acá, y de la cual estamos viviendo algunas tenebrosas consecuencias. Tenebrosas, sí. Siempre me quedo haciendo turno en enero en Buenos Aires, porque o se corta la luz o pasa algo. Yo ya aprendí desde hace 14 años que en diciembre y enero uno se queda de guardia porque todo el mundo no está. Y estuve con Nisman. ¿Cuándo estuvo con él? ¿En un programa de televisión? En el último programa. ¿Y la verdad que le pidió el permiso para besarla? Que le dijo, ¿la puedo besar? Dijo, ¿la puedo besar? Claro, yo nunca tuve relación con ellos, nunca tuve relación con los servicios de inteligencia ni nada. ¿Quién tenía amistad con Estiuso? La doctora Carrió, te suelta ese nombre. Era previsible que hubiera estas muertes. El propio Estiuso dice, tengo miedo por mi vida. Hoy no estaré en el país. Nunca tuve relación con los servicios de inteligencia ni nada. ¿Usted qué piensa que es? Es que yo no puedo decir lo que pienso. Porque yo no pienso si no tengo todas las pruebas. Te dijo que parecía un suicidio inducido, ¿no? Mire, él estaba solo. Él estaba muerto. Porque cuando lo sacan a Estiuso, cuando Cristina le retira el apoyo, ya Estiuso no está que es su otro apoyo. Bueno, Lilita, cada vez que Bonasso narraba las operaciones siniestras de Estiuso, Lilita trataba de minimizar el tema y de reivindicar. Alguien que acusa de esta manera sabe que está muerto. Es decir, ahora, cuando a él le notifican que le sacan la causa, él está muerto. ¿Quién le avisa? Bueno, eso se sabe. ¿Quién le avisa? Bueno, eso se sabe. También hay que reconocer que hay gente que perteneció a la CIA y sigue perteneciendo a la CIA, como es el caso de Estiuso, precisamente. Ahora, yo voy a decir algo. Si yo soy juez y tengo que investigar un estado terrorista, ¿quién pide ayuda? ¿A los sectores de inteligencia iraní? ¿A la KGB? No. ¿O a la CIA? Yo pido a la CIA. Cada vez que Bonasso narraba las operaciones siniestras de Estiuso, Lilita trataba de minimizar el tema y de reivindicar el papel supuestamente republicano de la CIA y de la vinculación de Estiuso con la CIA, ¿no? Yo pido a la CIA. Con Estiuso no se quiso meter nadie. Mirá que han desfilado muchos presidentes. En el año 13, cuando conformamos esa alianza táctica entre varias fuerzas, propusimos un scratch en la Secretaría de Inteligencia. Fui en el único espacio que dijo vamos a hacer un acto debajo en la calle 25 de Mayo, en Plaza de Mayo. ¿Y Lilita qué dijo en ese momento? No, Lilita lo que dijo, no, es un error grande, no, yo tengo buena relación con el Estiuso. Es un error, no, no hay que meterse con eso. ¿O te demitió? ¿Sabés? Como si tuviera validez la palabra de Elisa Carrió. Si uno contara todas las barbaridades que dijo Elisa Carrió, del que es su socio ahora, Mauricio Macri, y después las barbaridades que dijo de los que fueron sus aliados durante dos campañas no hace mucho tiempo. Entonces, no voy a entrar en eso, pero me lo dijo a mí, se lo dijo a Vera. ¿Y cuál fue la reacción de ustedes? Y se lo dijo, no, hicimos el acto, por supuesto. Hablando de Estiuso, el grupo Clarín que levanta como noticia cualquier declaración de algún periodista suyo, curiosamente jamás replicó estas fuertes declaraciones de Gerardo Yang, quien escribió un libro sobre el funcionamiento de la SIDE. ¿Vos creés que una persona como Nisman, que venía trabajando hace tantos años en esta causa, íntimamente creés que era capaz así de pegarse un tiro el día antes de hacer la super exposición para la que había trabajado toda su vida? Yo no creo que hubiera trabajado toda su vida para esa exposición. La denuncia que presentó no es la denuncia de su vida de ninguna manera. Así mismo la llamó él. Dijo que se venía preparando toda su vida para él. Lo dijo el mismo. Fuera de broma, la denuncia que presenta Nisman en esas 300 fojas no es la denuncia de su vida. Si él pensaba que era la denuncia de su vida, evidentemente estaba viendo una película equivocada de lo que estaba haciendo él mismo. Porque es una denuncia muy frágil. No es la denuncia que venía a resolver el caso AMIA. ¿Qué hizo estos 10 años Alberto Nisman? Está todo el mundo hablando de Estiuso, aún los que no sabían que existía. Te debe llamar la atención también, ¿o no? Si vos contás la historia de Jaime Estiuso y la historia de Alberto Nisman, te das cuenta que no eran dos tipos que se vieron una vez en tribunales. Ahí había una relación muy intensa, una dependencia mutua muy intensa. Este hombre estaba sentado al lado de Nisman todos los días. Y no sé si no le manejaba el teclado a la computadora. Eso lo dijiste dos veces, ¿no? Que estaba sentado al lado de la computadora. ¿Qué querés decir, Juan? Porque si no, acá siempre la gran Argentina. A ver, no, Nisman era el bueno y entonces lo mataron los malos. ¿Con eso te referís a que toda esta investigación que estaba llevando a cabo Nisman estaba dictada por Estiuso? La investigación que presentó Nisman la denuncia estaba hecha por Jaime Estiuso. La investigación que presentó Nisman la denuncia estaba hecha por Jaime Estiuso. ¿Quién hizo las escuchas telefónicas esas? Yo lo que digo es que la investigación es una investigación de Jaime Estiuso. Es una investigación... Sí, el que lo llevó por esa línea. Y el grupo Perfil publicó los audios de una entrevista que le hizo a Estiuso, que se conoció el 13 de diciembre. Escúcheme, lo voy a mensajear de vez en cuando. Ya que tengo la confirmación de que este es su teléfono, le mando un mensaje de vez en cuando. Sí, este teléfono lo tienen la juzgada, lo tienen todos. Por eso, por eso. Menos una persona que lo tenía que tener y prefirió elegir otro teléfono como que era mío y después, bueno. Pero lo tiene todo el mundo, porque es con lo que uno la gusta. No entendí eso último. Pero vas a entender, niña mía. Pero vas a entender, niña mía. Yo estoy haciendo, y creo que muchos de mis compañeros, también un esfuerzo diario por evitar la indignación, o bien estas declaraciones sentimentales. Solo con un poco de racionalidad, de racionalidad mínima, creo que el panorama cambia. Yo no sé si uno se tiene que asombrar, querido Gustavo López, de que alguien como Lelita Carrillo diga que ella iría a la CIA cuando se pasó visitando la Embajada de Estados Unidos junto a mucha otra gente. Remember Wikileaks, por favor, Argeliks. Gustavo Líctor. No, no asombra. No asombra. La primera reflexión, digo, son muchas cosas, ¿sí? La primera reflexión es qué sería de la Argentina, de nuestro país, si esta gente gobernara. ¿Sí? Digo, con las contradicciones, las peleas, las inconsistencias, las incongruencias que tienen entre ellos, las zancadillas. Y además, esa cosa de maldad, en el caso concreto de Carrillo, ese desprecio por lo público, por la nacional, por las instituciones republicanas. Digo, ella acomoda, el mundo es. El que no está de acuerdo conmigo es un corrupto, un vendido. Y el que está de acuerdo conmigo, bueno, está en esta parte del mundo. Lo que pasa es que, bueno, va sacando y poniendo gente permanentemente. Digo, lo tenía Pino, ahora lo tiene Macri. El que dijo que era su límite ético. Y ahora ya no es su límite ético, su límite ético es Pino. Paradójicamente y lamentablemente, todos se unen por distintos motivos contra el gobierno nacional. Fíjense que Pino habla de Estiuso, habla de Lilita, pero no habla de la causa Nisman. ¿Por qué no habla de la causa Nisman? Porque él fue uno de los firmantes, uno de los 12 firmantes, en febrero del 2007, de una carta dirigida al expresidente iraní, entre los cuales firma Luis de Lía, el padre Farinello, pero está Mario Cafiero, que llevó la carta personalmente, está el Cilar Gumedos, está Nora Cortini, hasta también está Ebe de Bonafini, y está Pino Solanas, de gente que le dice al gobierno iraní, miren, esta pista es falsa, nosotros creemos, obviamente sin pruebas, pero creen que esta es la necesidad de George Bush para que se declare Estado terrorista a Irán e invadirlo. Esto está firmado, está entregado. ¿2007? 2007, 27 de febrero del 2007, y la llevaron a Irán. ¿Qué dato estás dando? Sí, 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 es un dato real, preciso, la Nación reflejó la visita, pero no el contenido de la carta, al día siguiente, en una nota publicada el 28 de febrero de 2007, pero no da detalles de la carta. Esa gente, de buena fe, creía, y sigue creyendo, que es una pista falsa la iraní, pero ahora no se animan a decirlo, algunos de ellos, ¿por qué? Porque no les conviene en su pequeña pelea política con el gobierno nacional. Nosotros no sabemos quién fue, la justicia dice, a través de los servicios de inteligencia, israelíes y norteamericanos, y Stiuso es un hombre de la CIA, o era un hombre de la CIA, en la ex-IDE, que fue Irán. Lo que el gobierno siempre quiso saber es quién fue, y hacer justicia con las 85 víctimas de la AMIA. Cuando todo quedó parado, primero hay que recordar que se acusó a 10 policías de la policía bonaerense, que se comieron 10 años presos, y que la Cámara Federal dijo, señores, esto es todo mentira, y ahora van todos a juicio oral procesados por encubrimiento. Entonces, cuando la Presidenta, después de 7 años de haber pedido a Irán en las Naciones Unidas que colabore, y viendo que la causa estaba muerta, paralizada, y que nunca se iba a hacer justicia, intentó tomar declaración indagatoria en otro lado. Eso fue todo. Entonces, este complot que termina con la muerte de Nisman, porque la denuncia que hace la Presidenta de la Nación es un complot de una parte de un organismo del Estado, por eso hay que reformarlo de cuajo. Y hoy, en lugar de dar el debate, lo rehúyen. Incluso aquellos que habían escrito algo para reformar la CIDE. Entonces, uno lo que dice es, bueno, estamos viviendo momentos muy difíciles del país, porque esto estaba orquestado, preparado, y termina con la muerte en fiscal, que tiene que investigar la justicia, lenta, y con bastantes tropezones. Ahora, el contexto político es, el gobierno es el único que hace el esfuerzo, los intereses, quizá de la derecha norteamericana, de algunos grupos locales económicos, y de algunos dirigentes políticos, es atacar al gobierno en base a la geopolítica norteamericana en el mundo, plantan una denuncia disparatada, yo dije, y lo vuelvo a reafirmar, llevo 25 años de docente en la Universidad de Buenos Aires, los chicos míos de primer año de la facultad, aprenden lo que es un juicio político. Entonces, que Nisman haya escrito, yo creo que el mismo que le escribió la denuncia final le había escrito el borrador, pero cierto pudor debe haber tenido habiendo dicho, no, miren, yo no puedo meter presa a una presidencia, primero que tengo que pedir un juicio político, un desafuero con los diputados, con el ministro, entonces, realmente estamos ante un hecho institucional muy importante, y el único que está dando pelea por el hecho institucional importante para superarlo y para dejar un país mejor es el gobierno, el resto cada uno está jugando lo suyo, incluso a no importarle ni qué pasó con los 85 muertos, ni qué pasó con la causa, ni qué pasó con Nisman, ni qué va a pasar con el futuro inmediato de la Argentina. Bueno, me parece que ese cuadro contradictorio, se pelean todos con todos, cuando tienen posiciones distintas, bueno, y Lilita Carrió diciendo, si yo recurriría a la CIA, bueno, lo que está haciendo la Argentina es no recurrir a nadie, a ver si podemos tener una inteligencia propia. Alguna vez, ¿recordaba lo que decía Leopoldo Moró ayer también en este cuadro? Es decir, a ver, un borrador de una causa sin pies ni cabeza es lo que está ocupando la tapa, digo, a ver si entendemos lo que es la cirugía. Mariana Moyano. No, varias cosas quería, una, como al pasar dice Carrió ahí el Estado terrorista iraní, ojo con esa definición porque alguien tiene que decir que alguien, que un Estado es terrorista y no creo que esa sea la calificación que le den los Estados Unidos en este momento a Irán porque no podrían comerciar, básicamente, con lo cual lo de Estado terrorista habría que rediscutirlo por lo menos en términos semánticos si se quiere. Por otro lado, estaba viendo ayer una entrevista que le hizo Gustavo Silvestre en América 24 en el 2013 a Nisman respecto del memorándum y entonces en un momento el fiscal dice bueno, yo tengo mi posición política respecto de esto todos conocíamos su pertenencia su simpatía a determinados espacios no pro iraníes precisamente entonces él dice yo tengo mi posición política pero en tanto fiscal tengo que decir que este memorándum a mí no me provoca ningún inconveniente respecto de esto de la investigación es más seguimos investigando y podemos avanzar si es que o sea una una posición muy favorable respecto de la posibilidad que se habría con el memorándum esto 2013 en América 24 con lo cual evidentemente algo no sé qué hizo que hubiera un cambio de posición pero en ese mismo año el diario La Nación mirá lo que escribía una nota como al pasar estas que uno a veces no entiende por qué están apareciendo en los diarios y que son notas chiquititas pero que evidentemente están mostrando o una operación o la colita de algo que está que se cuela es de julio del 2013 dice su agente más poderoso Jaime Stiles que es Stiuso dice el otro foco que enturbia el presente de Jaime es el caso AMIA es él antes que nadie el dueño del expediente que administra el fiscal Alberto Nisman la nación julio del 2013 entonces digo evidentemente había algo que estaba ocurriendo que nosotros los comunes mortales no estábamos viendo que termina siendo lo de hoy y es que estamos discutiendo sobre algo que el fiscal no presentó que es el borrador y no estamos discutiendo sobre lo que el fiscal presentó que es la denuncia entonces yo hago la consulta ¿por qué algunos quieren que discutamos sobre lo que el fiscal no presentó y no que discutamos sobre lo que el fiscal formalmente presentó no será que lo que presentó es lo suficientemente vacío y no le sirve más entonces tienen que inventar algo no presentado exista o no el papel no es lo que a mí me importa sino que eso un fiscal de la nación no lo presentó entonces no tiene validez formal ¿puedo agregar una cosita? el otro día estaba hablando con un periodista de Reuters y mi secretaria trajo dos cafés y yo para darle un ejemplo brutal digo mira es lo mismo que yo te acuse de asesinar a mi secretaria la denuncia de Nisman ¿sabes cuál es el problema? que vamos a juicio oral y mi secretaria está sentada en primera fila es decir yo te acuse de un hecho que nunca ocurrió y entonces acusar de encubrimiento a la presidenta de la nación respecto de los acusados iraníes se resuelve fácil pasa el expediente de la AMIA y los únicos acusados son los iraníes entonces uno dice ¿dónde está el delito? porque nadie sustituyó a esos imputados obviamente que todo lo demás también era mentira que era el móvil pero ¿cómo va a haber móvil? que era el levantamiento de las alarmas rojas de las arretas rojas el comercio si ni siquiera el encubrimiento existió porque los únicos acusados son los iraníes digo todo es tan disparatado pero Gustavo ojalá hoy pudiéramos estar discutiendo eso aunque sea estamos discutiendo sobre lo que el fiscal no presentó bueno y ahí está el meollo y ahí está la operación no se puede discutir porque ningún juez quiere tomar la causa porque es un mamarracho la causa entonces uno dice ¿cómo se llegó a esto? bueno alguien operó operó muy fuertemente se combinaron esas operaciones bueno y tenemos esta resulta esto vamos a hablar justamente en el informe que viene pero antes de ir a la tanda quiero que hable Nora Bairas que me estaba pidiendo pistas hace un ratito no simplemente a mí me parece que hay un hilo conductor entre lo que veíamos al principio y lo que decía Gustavo de cuál es el mundo que para algunos sectores de poder es el único que existe y es lo que supuestamente quieren los Estados Unidos o un sector del establishment de los Estados Unidos porque ahora con el tema de las nuevas relaciones entre los Estados Unidos se irán también eso cambió y eso parece que no no llevó a un ayornamiento de aquellos que defienden los intereses de los Estados Unidos en la Argentina si uno ve a mí me impactó mucho la nota que salió el sábado en Clarín de la corresponsal de Clarín en Washington con un supuesto vocero de la CIA donde el vocero de la CIA decía esto es una digamos una operación de servicios de inteligencia en la cual Irán no tiene nada que ver acá había salido Patricia Bullrich diciendo que por ahí Irán tenía que ver es decir que hay como un desajuste en el nuevo mapa de la geopolítica de los Estados Unidos ahora en el medio está bueno la confesión de Lilita Carrió sobre su confianza en la CIA la verdad que a mí como Argentina me preocupa porque no hay que remitirse a las películas de Hollywood solamente a la realidad latinoamericana de lo que han significado las operaciones de la CIA en América Latina y eso no puede generar la confianza de nadie cuando se acaban de desclasificar además algunos de los documentos que dan cuenta de las torturas que amparaba y que realizaba la CIA independientemente del poder político del presidente de los Estados Unidos entonces que eso sea un modelo de un sector político que además se niega a discutir en esta coyuntura la reestructuración de la inteligencia en la Argentina es alarmante que esa discusión de la inteligencia en la Argentina llegue en este momento a mí me parece más que necesario y urgente ahora también lamento que no se haya podido hacer antes porque Estiuso estuvo hasta diciembre ahí y todos sabían quién era Estiuso el poder que además representa representaba evidentemente ese hombre ahí adentro y quiénes lo ampararían para poder seguir haciendo esto y poder ser la cabeza de una investigación que del mayor atentado que sufrió la Argentina en su historia entonces realmente hay intereses muy cruzados que han quedado totalmente desbaratados con la decisión de la presidenta de fin del año pasado de descabezar la CIA y sacarlo y obligarlo a jubilar no nos animamos a tanto todavía pero estamos a punto de decirlo vamos a ir a una pausa en 678 dijimos al comienzo hablamos del importantísimo acuerdo con China fuimos viendo estas cosas parciales tratando de poner en un orden vamos a ver cuando volvamos de la pausa en la operación destituyente y también qué pasó con esta agencia que todavía parece que algunos no quieren ver funcionar ya volvemos en 678 pero te escucho y no decís qué pasó y por qué no lo puedo detener como vos ya sabes no fue fácil apostar al amor no lo puedo detener no lo puedo detener Gracias por ver el video.